A lo largo de la historia, el mundo de la construcción ha experimentado una evolución constante, depurando sistemas de ejecución y mejorando la tecnología utilizada. La excavación de túneles ha tenido una evolución clara distinguiendo métodos de excavación que permiten acometer diferentes y cada día más complejas infraestructuras. Una necesidad constante de nuevas infraestructuras y la demanda de soluciones eficaces y más seguras provoca el desarrollo y consolidación de la excavación mecanizada. La utilización de túneladoras se consolida claramente en los últimos años con su presencia en numerosas obras, significando un importante salto cualitativo en la excavación mecanizada. Los escudos EPB, acompañados del sistema de montaje de dobelas, se muestra actualmente como el sistema más seguro para la ejecución de túneles en terrenos blandos, inestables o con presencia de agua, siendo aún mayores las ventajas cuando los túneles se ejecutan en zonas urbanas o bajo estructuras importantes. De los diferentes elementos que conforman un escudo de presión de tierras, distinguimos los siguientes. Una rueda de corte con sus diferentes elementos destinada a arrancar el terreno. Los cilindros de propulsión que transmiten la energía para el avance. El tornillo sin fin dedicado a la extracción controlada del material excavado. Un erector de dobelas giratorio encargado de la colocación de dobelas. Un sistema para la extracción de escombro. Y el backup, necesario para la carga y extracción del material. Todos los mecanismos necesarios para el accionamiento de la rueda de corte y empuje del escudo se emplazan dentro de una estructura laminar de 80 milímetros de espesor llamado escudo principal. Para la instalación del escudo, se construye un pozo diseñado al efecto o bien se aprovecha una infraestructura donde se procede al montaje y ajuste de la maquinaria. Igualmente, se ejecuta una estructura de empuje sobre la que se transmite la fuerza necesaria para un primer empuje hasta poder apoyar en un anillo de dobelas. La excavación comienza con el giro de la rueda de corte, que es accionado por medio de 14 motorreductores activados hidráulicamente y empujada por los cilindros de propulsión. Esta gira en ambos sentidos, disponiendo de numerosas piezas de corte, dependiendo del terreno. Asimismo, la rueda dispone unos conductos en el centro, por donde se inyectan las espumas necesarias para el amasado del terreno. La rueda corta el terreno, pasando el material excavado a una cámara de presión de tierras, donde el terreno es amasado mediante cinco barras batidoras alojadas en la cara posterior de la rueda, mezclando el material, si se precisa, con agua o espuma. Para la articulación de la rueda de corte, se disponen unos cilindros situados entre el escudo principal y la cola del escudo, permitiendo así afrontar curvas con radios de hasta 250 metros. En situaciones especiales, la rueda cuenta con unos sobrecortadores que permiten aumentar el diámetro de corte utilizándose en curvas o en caso de atasco del escudo. La cámara de tierras mantiene una presión controlable en todo momento, producida por la entrada y salida del material en la misma. Gracias a esta cámara de presión, se consigue un confinamiento artificial del terreno excavado, permitiendo controlar posibles asentamientos en superficie, así como una irrupción brusca de terreno. Todo gracias a un control preciso de la presión en la cámara, determinado por la velocidad de avance, las revoluciones de la rueda de corte, la adicción de espuma o bentonita y las revoluciones del tornillo sin fin. La extracción del material de la cámara de tierras se efectúa mediante el tornillo sin fin. Este consta de una hélice apoyada en un extremo y flotante en el otro, accionada por uno o varios motores hidráulicos a través de un reductor. El escombro es conducido hasta una compuerta regulable, por donde sale el material hacia la tinta transportadora. Una vez excavada a la distancia precisa, se dispone a la colocación de un anillo de dobelas. Este se conforma en la cola del escudo, sirviendo de revestimiento del túnel y al mismo tiempo de contrasoporte para el avance del escudo. La colocación de las dobelas se efectúa mediante un erector giratorio, al cual se le suministran una por una las distintas dobelas que componen un anillo. El erector va situando las dobelas al mismo tiempo que los cilindros de propulsión se van retrayendo, situando así cada dobela en su posición y formando de esta manera un anillo completo. Las dobelas son de hormigón prefabricado y se unen entre sí mediante tornillos y al terreno mediante una inyección de mortero entre la dobela y el terreno. Una vez colocado un anillo, se dispone la maquinaria para realizar un nuevo avance del escudo. Para el empuje se utilizan cilindros de propulsión, agrupados en parejas, transmitiendo en grupos la fuerza necesaria contra las dobelas para la excavación y el arrastre de los remolques principales y todo el sistema de batcat. Las cintas transportadoras son las encargadas de llevar el material extraído de la perforación a un tren de vagonetas con vuelco lateral. Estas cintas recogen el escombro desde el tornillo sin fin, transportando el material hasta el extremo posterior del backup, donde es conducida por medio de vía hasta el exterior. Este sistema de excavación, automatizado y controlado mediante láser y un sistema informático, permite una exacta perforación al igual que un control total en los ciclos de avance, consiguiendo importantes rendimientos, tanto cualitativos como cuantitativos, al igual que unos elevados índices de seguridad en la excavación impensables en otros sistemas de ejecución. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información www.más información www.más notebooks.com La constante y cada día más eficaz utilización de este sistema de excavación mecánica en numerosas infraestructuras, confirman al escuro de presión como uno de los sistemas más efectivos y rentables en la excavación de túnel de línea. ¡Gracias!